Música Bendiciones Panamá, mi nombre es María Gilma Arrocha Castrellón y escribo poesía desde los 14 años con el pseudónimo de Sofía Santín y estoy sumamente feliz de transmitir este mensaje en la era de la luz un momento tan especial en la humanidad que nuestros ancestros siempre veían con esa esperanza así que a eso es lo que me dedico desde la tierna edad de los 14 años a transmitir desde la poesía la esperanza en el empoderamiento humano, AROC Panamá que es una de las primeras empresas sociales de nuestro país dedicada a ejercer lo que se llama propiedad intelectual que fue lo que en el camino de los años me he convertido en una abogada que te cae bien y estoy en la mañana del día de hoy acompañada de personas muy especiales que son parte de la comunidad AROC porque eso es lo que hacemos los empresarios sociales es unir a la colectividad en pro de los valores, de la cultura y sobre todo del amor voy a recorrer como hacía con mi madre que quiero dedicar esta presentación también está en el cielo hace poco y acompañándonos igualmente porque ese es el poder del amor que trasciende y nos lleva a hacer nuestros sueños realidad mi primer emprendimiento es la literatura y esa es mi primera siembra del amor por Panamá tuve la dicha de ser apoyada por mi familia en la literatura que es algo que sigo viendo como algo super cool que los maestros de la poesía empezando por el poeta José Franco y siguiendo por maestros como César John Núñez que honro a los maestros no sería posible ese camino en el arte sin los maestros entonces ese es siempre el mensaje que doy a los jóvenes de si la vida te da la oportunidad de recibir un maestro y en la sala pues tengo varios también porque en el camino de los años pues los maestros fueron mutando a ser maestros de literatura a ser maestros en espiritualidad maestros en finanzas, maestros en leyes para que entonces en mi camino empresarial pudiera convertir ese amor por Panamá en algo práctico que pudiera transformar las economías este es mi primer libro que es el rostro de la soledad y como pueden apreciar tiene diseño gracias a mi hermano Rafael Arrocha que está aquí en la sala también porque me conectó con el grupo de diseñadores de Panamá y esa fue la primera vez que empecé a colaborar para crear proyectos creativos que tengan otro impacto visual por el hecho de contar con diseño si nos siguen en nuestras redes sociales a los abogados que te caen bien van a ver que al día de hoy doy muchas de estas clases gratuitamente como responsabilidad social empresarial como estamos con el Banco Nacional de Panamá clases de economía circular entonces con esta manera de integrar la sociedad fue que llevo a San Miguelito a esa tierna de los 18 años con este libro y empiezo a romper estos paradigmas y estos esquemas donde nací es un porcentaje más pequeño de la sociedad de Panamá y esto es lo que hablo abiertamente en las clases de economía circular crecí en lo que se conoce como la olidarquía que es un concepto pues de restricciones porque como decía un inicio la sociedad humana es lo que hemos ido creando los seres humanos a lo largo de los siglos entendiendo que es lo mejor que podemos hacer y siempre con esa buena voluntad también como seres humanos cometemos errores y podemos reconocerlos entonces a ningún nivel espiritual si las cosas están muy cerradas no es positivo para el ser es el último tema de la mañana de hoy el hablar del ser, del tú necesitamos siempre la apertura la libertad como hay en los niños y por eso entonces siempre nos acompañamos de juguetes en nuestras capacitaciones para conectar con ese niño interior entonces el poder abrir y hablar desde la oligarquía a toda la colectividad de Panamá que esa es mi bella tierra este ismo que es la cintura del mundo corazón del universo y que se merece no ser el séptimo país más dispar del mundo entonces esa primera visita a San Miguelito fue muy exitosa no me mataron como pueden ver aquí estoy porque parte de los comentarios que recibí en ese momento y que es un mensaje muy importante en mi participación de Ayudando en Grande de siempre confiar en tu corazón y apoyarte en tus seres queridos que creen en ti porque mi madre pues me acompañó me dijo hija no nos van a matar vamos a San Miguelito entonces 20 años después sigo sembrando ese amor por Panamá en el caso de Aroc Panamá que es una plataforma siento que es mi gran obra de arte después del Rostro de la Soledad llevo cuatro libros publicados pueden encontrar mi poesía que como panameña por estar en la disciplina en la perseverancia y en el cultivar como les reitero los valores el amor en el caso del amor por la poesía que es el arte y la magia en la palabra pues me ha llevado a ser panameña publicada y traducida en muchísimos idiomas con una voz poética dedicada a la naturaleza que es otra de mis grandes pasiones entonces la plataforma de marcas que como poeta y luego pues como abogada reiterar la importancia del estudio realmente pues que Aroc Panamá exista tiene que ver con ser muy nerd con estudiar muchísimo que el gobierno español me pudiera becar en el año 2005 para que me convirtiera entonces en especialista en propiedad intelectual las mujeres somos demasiado importantes pues para entonces ir enmendando los dichos que detrás de un gran hombre hay una gran mujer pues yo diría que detrás de una gran mujer o al rabo una gran mujer pues hay mucha gente como estos recortes que traigo acá que mi madre pues siempre muy intuitiva sabía que estos momentos nacionales iban a llegar así que pues yo tengo publicaciones de las primeras planas de nuestro país donde hace muchos años se hablaba del poder de las ideas a través de la propiedad intelectual y felizmente puedo decir que el método Aroc de 8 pasos que menciono brevemente es el método que estamos sembrando en la provincia de Colón precisamente ahora en el mes de agosto para parir muchísimas empresas colonesas y que Colón vuelva a ser la tacita de oro nuestro método de 8 pasos que como ven es el número del infinito empieza en un momento como este que es tener un contacto personal con la persona o la empresa para ir al paso 2 que es generar un diagnóstico de propiedad intelectual basado en el organismo mundial de propiedad intelectual que pues con mucho honor he trabajado muchísimos años sobre todo en el campo del agro generando proyectos como Café Palmira que los invito a ver esa película maravillosa en nuestro canal de Youtube porque ahí se muestra como el agro puede pasar de un dólar la libra en el café a 21 dólares la libra a través de estas estructuras de propiedad intelectual así que ese segundo paso ya te crea una perspectiva de cómo vas a entrar en el mercado a nivel legal comercial y creativo lo que estoy compartiendo lo trabajan y lo vivimos miles de personas en Panamá y en Latinoamérica así que pues Panamá tiene esa capacidad de poder asesorar y proteger al talento latinoamericano en Aviayala que es el nombre de nuestro continente la paz en la tierra y con ello paso al paso 3 que entonces es poder registrar así vamos saliendo de ese estigma de que solo el 20% de nuestra población se bancariza estamos acá con el Banco Nacional así que sabemos pues que vamos entonces sobre todo en Panamá a crear muchos más empresarios y emprendedores formalizados porque para eso estamos somos sí al momento el séptimo país más dispar del mundo pero sí más panameñas y panameños creamos las empresas como estamos haciendo en este momento horizontal con institución con la banca con la empresa privada con los pequeños con los niños con todas las razas etnias diversidades de las cuales pues me ahorro ser parte y hablar pues de la diversidad en la humanidad como ese factor especial y que Panamá precisamente es ese reflejo de la diversidad que Dios ha puesto en la tierra así que hay que registrarnos el cuarto paso sería crear la estrategia para entonces digamos que esa estructura tenga una visión a un año dos años tres años una visión para nuestro país y una visión global la estrategia es fundamental en el siglo XXI y tenemos entonces el quinto paso que a través de la estrategia formalizamos entonces las relaciones comerciales porque es muy importante que cuentes con tus contratos con tus acuerdos para poder firmar intenciones y tener objetivos claro de cómo estamos haciendo este mundo un mundo mejor porque esa es la invitación entonces a partir del paso 6 tenemos los tres pasos holísticos en la comunidad tarot el paso 6 es la unión la conectividad que es lo que se ha convertido en los fenómenos de economías circulares que enseñan en universidades como Harvard por ejemplo así que ya saben que esto está hecho aquí en Panamá en casa OWE y es algo pues nacional que sirve a la humanidad y nos sentamos siempre a meditar a conectar desde el ser el séptimo paso entonces es la reiterativa pues y por eso aquí se trae los recortes y los libros del estudio permanente y constante porque vinimos pues al mundo a florecer y no necesariamente va a ser a través de estar en pantalla pues lo utilizamos sí como una herramienta pero pues la invitación a la lectura constante y diaria para crecer interiormente es más que importante y si estamos hablando de economía pues es definitivamente más que importante para el desarrollo económico de tu marca y el octavo paso que es pues el fin del ocho que vuelve a comenzar es la responsabilidad social empresarial que es lo que literalmente estamos haciendo la mañana del día de hoy porque las empresas sociales nacimos para llenar los vacíos en la sociedad y recrear ese mundo el reino de Dios como nos los dieron que es una tierra balanceada donde no hayan 25 mil personas que mueren de hambre cada día habiendo países como Panamá donde la comida se cae de los árboles porque si es nuestra riqueza la industria del coco que aún no se ha desarrollado y que estamos pues caminando con ello para la provincia de Colón Bocas del Toro la industria de nuestro folclor en calzados como Santé Cutarra que viajen al mundo como pasó en algún momento con Brasil y las haballanas entonces requiere de nosotros y les invitaría a hacer esa responsabilidad social empresarial humana con su país que es a consumir local porque tenemos más de 500 marcas del consumo local que están esperando ser apoyadas por ustedes y el apoyo es el consumo y ya mutar el paradigma de que cuando pienses en marca luego ver este compartir con el Banco Nacional Fundación Ayudinga Fundación Ciudad del Saber y toda la comunidad AROP pienses en marcas de Panamá ha sido un gusto bendiciones para todos y todos estamos siempre a la orden y que viva la esperanza ¡Oye! aplausos ¡Gracias!